Hay que hallar la recta tangente de la curva, esta que está aquí abajo, en el punto 1, 2. No sé, eso puede tener cualquier representación matemática en parte gráfica, pero suponiendo esto, suponiendo cualquier cosa, si, por ejemplo, esto que está aquí es el punto 1, no se escala obviamente, pero aquí tendríamos una recta tangente, y la ecuación de una recta, como yo quiero conseguir la ecuación de una recta, nos recordamos la ecuación punto pendiente, donde tendríamos esto. Como yo quiero que sea en el punto 1, 2, pues aquí donde está la x, 0, va a estar 1, y donde está la x, 0, va a estar 2, y la pendiente es la que vamos a buscar, que la pendiente es la derivada de todo esto, que sería conseguir quién es y', como está en función de y aquí adentro, cuando busquemos el y', la ecuación va a estar en función de x y de y, vamos a sustituir el 1 y el 2, en tal caso, donde está la x ponemos 1, donde está el y ponemos 2, y esto que está aquí va a ser nuestra pendiente. Entonces, primero tenemos que derivar implícitamente esa curva, y nos quedaría de la siguiente forma, que sería, la derivada de esto, serían 2x, más la derivada de esto, que al final, si lo vemos de esta manera, para hacerlo directo, por ser un producto, me quedo con el 2, lo que piensa es que el 2 no influye, y sería xy, voy a hacerlo directo, présteme atención, la derivada de x, 1, por y sería y, más x intacto, y la derivada de y, 1, pero como estoy derivando en función de y, me queda y', menos y al cuadrado, cuando derivo y al cuadrado, sería 2y, como estoy derivando en función de y, es y', más x, que la derivada de x es 1, y eso tiene que ser igual, a la derivada de 2, que es 0. La clave, allí, en lo que acabo de hacer, está en esto. Por si acaso, lo voy a hacer un momentico aquí paso a paso, para que vean por favor. Yo estoy derivando x por y, es la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más el primero intacto, por la derivada del segundo. La derivada de x es 1, por y, me queda aquí, y, más la x, y esto dijimos hace rato que la derivada de y es 1, pero como función de y, queda y', que es esto. Como quiero conseguir es y', de arriba la tengo que despejar, esto ya se lo puse aquí, la tendríamos que despejar, distributivamente esto sería 2y, más 2xy', menos 2y', más 1, igual 0, paso todo lo que no tenga que ver con y' para allá, y' menos 2y', y' igual a qué, en este caso, menos 2x, menos 2y, menos 1, este, este y este para allá, y' y' al factor común, sería 2x, menos 2y, igual a, lo puedes escribir así si quieres, para rectificar algunas cosas de arriba, sacando menos factor común, pasar esto dividiendo y vean que, derivando implícitamente, tendrías, 2x, 2y, más 1, entre, 2x, menos 2y. Esto que está aquí, es la derivada de todo esto, y vean que, está la x y la y presente. En la clase donde hablamos de derivada por definición, y les comenté que la, ahí definimos que la derivada, la pendiente de la recta tangente, como no estaba la y, mentira, digámoslo así en el pelo. Nosotros solamente tomábamos el valor en x para sustituir y conseguir la pendiente. Ahora, por ser una curva en principio, tenemos que tomar el x y el y para sustituirlos aquí, y aquí. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes allí? En ese caso, la pendiente va a ser esto, evaluado en el punto donde tú lo quieres. Esto que está aquí es la ecuación minérica de la pendiente de la recta tangente de la curva en el punto que te dé la gana. Pero como el punto que te estaban hablando en principio, es 1, 2. Ah bueno, déjame ver cuál es la pendiente en el 1, 2, donde en el que coloco el 1 y en el que coloco el otro. Y sacamos la cuenta. ¿Qué pasa si en el que coloco el 1? 2x1 aquí me queda 2, en el que coloco el 2, 4, serían 2, 4, 6, más 1, 7 en el numerador, ¿cierto? ¿Cuál es negativo? Menos 7. Aquí abajo, si coloco un 1, sería 2 menos 4, ¿cierto? Fuerzo. 2 menos 4 me haría menos 2, sería menos 7 medios, menos 7 menos 2, por lo tanto sería 7 medios positivos. Vean que al final lo que acabamos es encontrar la pendiente en el punto, por medida derivada. ¿De acuerdo? ¿Ya tienes la pendiente? Y aquí para acá, recuerden que es evaluando, x igual 1, y igual 2, porque son las coordenadas del punto donde tú lo necesitas. Sustituyendo m en 7 medios, y la ecuación te quedaría así. Y ahí despega y escribes la ecuación de la forma general de la recta. Y aquí despega. La clave es conseguir la derivada para sustituir el x y el y, y luego sustituir la ecuación general de una recta, que tiene la recta antes de la punta. ¿Ok? Gracias. 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 Gracias.